Reporte en punto. ¿Cuáles son las reservas territoriales con las que cuenta el Gobierno del Estado de Morelos? ¿Cuáles son las áreas que han sido dispuestas para que se consideren proyectos de vivienda de interés social? Aclaraciones y precisiones que son hechas por autoridades de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Desarrollo Sustentable a preguntas expresas en Reporte en punto. Jueves, 21 horas. Viernes, 8 horas. Sábado, 17 horas. El Canal de Morelos